y muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de fortnite battle royal yo soy delta y como todos los días te traigo la fucking 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 actualización de la tienda de objetos pero antes de empezar con la actualización de objetos bueno de la tienda objetos quiero que mire aquí en la parte de abajo de mi jugador de mi mono de mi muñeco como quieran de mi skin dice deshabilitamos los carritos debido a un problema provocado por los carritos de supermercados deshabilitamos la habilidad de usarlos mientras investigamos todo esto pues por lo el rollo este de que se puede entrar al búnker y por ejemplo aquí voy a dejarles un pedacito de un vídeo de otro de otro book que hay en el puente que está por pueblo tomate aquí voy a dejar el un pedacito en cinco minutos te vamos a ayudar a ver que hay que hacer mira subete 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 bailo voy hacia atrás como tú quieras baila si quieres no no doy la vuelta ahora bájate yo lo quiero hacer 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 estoy entre el concreto no mames bájate no me van a salir yo lo reviento ni caiga yo lo reviento ni caiga me voy ¡Viva, viva, viva, viva! Te estoy reviviendo, no te muevas ¡Quiero! ¡Está detrás de ti! ¿Cómo nos salimos de acá ahora? Pues, no sé, destruyó el coche, el vato ¡Mira, puedes jalar el LUT! ¡No, no, no tienes! ¡Puedes jalar el LUT! ¡Muerto! ¡Puedes jalar el LUT! ¡Jale el LUT! ¡Nos van a balear, te lo juro! ¡Tú, tú, hazlo! Bueno, ya que checaron este video, como se pueden dar cuenta Este, el rollo este de los carritos de compras de supermercados Están provocando, no sé, que la gente aproveche muchos bugs o fallas que tiene el juego Entonces, me imagino que por esto deshabilitaron esta pendejada de utilizar los carritos de compras Hasta que arreglen esta clase de bugs Bueno, este, vamos con los objetos de la tienda y nos dejamos de mamar, ¿no? Pusieron el quemarraduras Este skin que sacaron, no, no la compré Porque se parece mucho al que sacaron en la temporada 3 Uy, cambiaron este rollo de... De como se ve la... La taquilla ahora Se parece mucho... Se parece mucho a este Y se parece mucho a este Señor del Oxido Por eso no lo compré O sea, son parecidos Entonces... Creo que en el... Este del... Del mordisquito Tampoco me... Me... Me gustó mucho a la neta un tiburón, una madre Eh... Especialista... Operaciones especiales sombrías Ya la tengo, es una mujer muy, muy chida Este pico igual... No sé Este pico igual... No sé... No, 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 no... Es un bat neta No me llamó mucho la atención Me gustó más el de la katana Y la katana sí está muy, muy chida Exploradora selvática O sea... Está bien, pero no sé Se parece muy, mucho a la... A la skin de Coetadán Cuando... Empiezas el juego Nada más que no tiene mucha gracia Creo, ¿no? El Drake Dance Igual, no sé, no... No me llamó mucho la atención Desde que salió O sea, sí está chido el baile y todo Pero no, siento que no Que llueva este, obviamente Sí, porque... No sé, creo que es... Una clase de burla de... De Fortnite Hacia sus... Hacia sus jugadores Como yo en este caso De que... De que puedes... Comprar miles y miles de pavos Como el que está pendejo Y gastar dinero Como el que está pendejo Y ahí te sacaron tu... Tu propio gesto, ¿no? Dice, así te ves pendejo Cuando pagas los miles de pavos Mira, así te ves Así te ves Igualito Ok Bandera pirata La Delta está chida Está muy chida Pero tengo alas Delta Eh... Que se parece increíble Ah! Se me olvidaba Compré la fucking Atrapadenta No sé No sé Pero antes de que la skin Legendaria saliera La última que sacó La de... La del carnívoro este De la planta carnívora La verdad La skin Me terminó de convencer Y la compré No compré... La... La Delta, perdón La skin no la compré Ya les dije por qué Porque es legendaria Si está muy chida Si está muy chida Si tiene así un aspecto diabólico Y todo el pedo Pero le falta la mochila Para lo que cuesta era la Delta Dos mil pavos Legendaria y todo el pedo Está chido Pero le falta la mochila Cuando le saquen una mochila Probablemente me la compren Ya... Creo que hay una skin legendaria Que primero la sacaron sin mochila Y después le sacaron las banderas de atrás Que son su... Que es su mochila Y se la dieron a todas las personas Que habían comprado este skin Bueno, cuando se la saquen a este La voy a comprar Prometido Mientras compré la Delta Que está muy chido Y pico No lo compré Bueno chicos Este video por el día de hoy Espero les haya gustado Un saludito Ya saben Like, suscríbanse, compartan Y... Chau chau